Y se tiene el Conejo al servicio, ya va de regreso el Conejo Pérez, parece mano de la cerda, mano, penalti, clarísima eh, clarísima la mano de Jonathan la cerda, aquí la revisamos, atención allá va, bueno, va con el brazo levantado, con top, si digo, dice no, le llevaba arriba, si hay muy poca distancia entre el balón, la cabeza y la mano, pero pues porque vas arriba, con la mano, corta. Se acaba todo para la franja, ¿quién está? ¡Sisparó! ¡Gol! El gol de la pena, el colofón ideal para este equipo de Puebla que en los últimos minutos...